Al ritmo de Enrique Iglesias con Fede Gómez en vivo en la radio te escucha Ahí está, a full, a full, a full La radio te escucha Así, en HD Bueno, a ver, vamos a tener un llamado más Fede, dale, dale, a ver Ya tenemos el pedacito del tema que les vamos a presentar Ya estuvimos seleccionando el lugar exacto que van a escuchar El segundo exacto que ustedes van a escuchar del tema nuevo que se viene Que puede ser que se presente el domingo, algo Puede ser, puede ser Me distraigo mucho con tu cámara, fue muy divertido Está bueno, porque vos la tapás, la sacás, mirá, haces así Y te hace como foco, de acuerdo a como te vayas moviendo Si te acercaste, te alejaste, hace foco solo Mirá la palma de mi mano, cómo se ve Ahí están viendo las huellas de Fede Gómez en vivo Esto nunca se vio en radio No lo van a ver en ningún otro lado Es la mano de Fede Gómez Mirá, mirá, mirá como te hace foco, ahí está Ahí te hizo foco Me puede leer el futuro tranquilamente de acá En un rato leeremos el futuro a Fede Gómez Si alguno es vidente Si alguno es vidente Aprovecha en este momento para Para mirarle la mano a Fede y ver que Que es lo que le depara el futuro Hola Hola Bueno, vamos con la otra Hola Hola ¿Con quién hablo? Con Yuli Mirá, Yuli Veníamos diciendo Yuli no se puede comunicar y se comunicó ¿Te das cuenta? Y mirá que están prendiendo y apagando ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cuándo no pudiste? Es verdad, es verdad Ya ¿Ya es una amiga de la casa? Sí, es verdad Obvio, tengo toda la experiencia Ya saben comunicarme con la radio Ya sabes el momento justo Donde hay que poner el dedo para llamar Claro Me parece muy bien Me parece muy bien Bueno Yuli acá te saluda Fede Hola Yuli Hola Fede Ay, sí, sí Ay, me gris Me acabas de romper el dedo Me importa, te extraño mucho Fede Hace un montón, no te veo Imagino que es porque estás muy ocupada con la facultad Sí, desde el día de marzo ¿Y cómo te estás yendo? Mal, pero no importa Mal ¿Cómo que mal? No te lo puedo creer No, muchas cosas Muy difícil ¿Cómo que mal? Muy difícil ¿Pero por qué? ¿Difícil los finales? ¿Los parciales? ¿O no hiciste nada en toda la niña? Claro, ya tengo Ahora tengo dos finales para rendir Que corté de materias de ahora Del último trimestre Y una que me quedó pendiente Que yo la rendí dos veces Y mal ¡Pobrecita! No, verdad Igual Dos cosas que pasan Son cosas que pasan Los profesores son malos Eso sí Sí La culpa es el profesor Como siempre dicen Por supuesto Yo estudio Claro Es lo que pasa Bueno Nada Hay que ponerse las pilas Claro Para poder recibirte ¿Cuánto te falta para recibirte? Dos años más Bueno Falta poquito Estoy llegando ahí como a mitad de carrera Falta poquito Dos años más Está bien No duele Está bien Dos años más estudiados No es tanto No es tanto Se pasa enseguida Sí, se pasa rápido Imaginate que yo cuando toqué el Ateneo Ya se pasaron dos años Como si yo hubiera hecho una carrera A la mitad de la carrera Tal cual Pero yo hiciste una carrera ¿Ted? Sí, bueno, yo soy profesor de inglés Ah, bueno, yo también Y músico Y músico Y canto Y canto Profesor de inglés y músico En todo caso Bueno, para vos sería músico y profesor de inglés Sí, porque la verdad que profesor de inglés Nunca di clases Bueno, sí di clases Pero Siempre ha conocido, digamos Soy un amigo que necesitaba Así Pero nunca Nunca di En realidad yo me recibí de inglés Porque mi mamá quería que aparte de ser músico Estudiar otra cosa Entonces Como que me obligó a estudiar inglés Pero bueno Capaz un día Bueno, vos no, porque vos ya estás grandota Pero Uy, la mataste No, no, no 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 Son minorías ustedes Son minorías La mayoría Están todavía en la secundaria Claro, si somos minorías Tenemos que ser las Las así como Que eran más las mismas No Son más grandes Son más grandes Ustedes necesitan menos Ustedes pueden conseguirse cariño En otros lados Bueno, vos Bueno, por eso vos también Te podés conseguir cariño En otro lado No, yo solamente tengo el cariño De mis locas lindas Después no Se cortó No tengo otro cariño yo No, sí, seguro Seguro Segurísimo que no Hola, hola, hola Uy, se cortó Hola, hola Yo me pierdo Estoy queriendo No pasa nada Este Me porta bien Me porta bien Este No, pero Me olvida que iba Con todo este punto No, no No Ah, que Capaz a las chicas Que están ahí En el colegio Un día Aparezco yo de profesor Bueno, les voy a presentar No profesor de inglés Sustituto Y aparezco Ahí voy a ver Bueno, yo creo que Para todas las chicas Que están en el colegio Si alguna vez Les apareció de profesor De inglés Van a estar muy copiadas Con amorcito Celito lindo Cuchi cuchi bombón Así le van a decir al profe Claro, algo parecido Bueno, es que estudiante Todo bien Claro Esto es muy exigente Para, si no puede ser Profesor de inglés En la facultad Eh, no No puedo dar en facultad Ahí ya se complica En facultad no Tengo que estudiar Dos años más Para dar en facultad Pero puedo dar en colegios Porque tengo que hacer Tengo que dar otras materias No sé Tanto detalle técnico Sí Claro Mejor hablamos de música Bueno Juvli ¿El domingo vas al show? No, no puedo No, ¿cómo que no puedo? ¿Por qué? Se cortó Se nos cortó Lamentablemente la perdimos a Juvli Vamos con el próximo Llamado en la tarde ¿Por qué no vas al show, Juvli? Porque A ver, ¿cómo te explico? No, ¿cómo te explico? Es muy complicado para volver Estás en Palermo ¿Qué va a ser complicado? Vuelve, estás en Palermo Estás pleno Yo siempre se le pregunto De la luz Y bueno, el 37 O la combi No, pero no me deja acercar a mi casa Digo, para el lado más Valentina Encina Casi llegando a Capital Casi llegando a Capital Más cerca todavía Más cerca todavía No, pero es como Muy trasmano desde mi casa Te tomás el 37 Y después de ahí un remis Mira, excusas Escusas Después quiere que la mime No, después ¿Te das cuenta? Bueno, Juvli Igual se... Lo que pasa es que Es también así como Estoy así como media Con los parciales Y los finales Porque rindo ahora Martes y miércoles De la semana que viene Es mi cumpleaños Son todas Como muchas cosas juntas ¿Cuántos cumplís, Juvli? 20 20 ¿Qué vieja que estás? No, ya estás grande Ya Ah, sí Porque vos tenés 8 No, no Yo tengo 17 Sí 17 y uno y uno No, vale más Igual todo entiendo La depres que agarra Cuando pega los 20 Y su número... Sí, te agarra Te agarra así como... Diego todavía no lo llevo Uno por el dos Ya no No, no vamos a mentir A mí el año pasado me agarró Yo no, no quiero mentir Pero el año pasado me agarró O sea, se agarra Como una cosa de Mmm, ya tengo 20 Ahora Si me acuerdo que yo estoy 218, Diego Es verdad Vos tuviste mis 18 Y cambiar Cambiar el uno por el dos La verdad que Es como complicado Sí Yo tengo ahí una amiga Media mala Que me carga Que vos ya conocés Se llama Camila Talaban Sí Me cargaba mucho Porque viste Que yo estaba Por cumplir 15 Y toda Viste así como Represa Para ti Y que se yo Estoy por cumplir 20 Entonces como que Me trata media mal Y sí La chica Viste Y sí, sí Pasa que Bueno El cambio del uno Por el dos Es como medio Es medio complicado Pero bueno Rejuveneció Mirtha Claro No tenés que Digo está viendo Mira yo te cuento Lo que está pasando De la radio Yo estoy hablando con vos Y digo Está viendo una imagen De Mirtha Legran En la computadora A ver si lo podemos ver Ahora Se los vamos a mostrar Para que vean Que es lo que estoy viendo yo Es muy bizarro eso En estos momentos No, para que vean Lo que estoy viendo yo En estos momentos Es lo que van a ver ahora En pantalla Porque vuelve Mirtha Desde Mar del Plata El 10 de enero La pusieron a Mirtha Pero parece que tiene 20 años Mirtha Yo no sé Yo les saqué unas fotos Hace poquito En un evento No estaba así Te juro que no No era Mirtha ¿No será de hace unos Cuantos programas Años atrás? No, sí Unas cuantas décadas La foto esa Claro Cuando hacía los programas De Mar del Plata No, no, no Esa foto que subieron Ahí de Mirtha Es de cuando Mirtha Era en blanco y negro Te digo Con eso te digo todo La tuvieron que convertir A color la foto Mirtha estuvo en blanco y negro Claro Con su hermana Hacían películas Todo Yo no las veía No, creemos que no las veía Yo, pero Algún día voy a Voy a ir a almorzar Con Mirtha y negro Ya vas a ir Ya vas a ir En algún momento Te vas a estar ahí Con Mirtha Bueno, Yuri Te mandamos un beso Bueno, pero Pregunta principal Sí Pregunta principal Ah Eh Yo calculo Calculo No quiero mentir Porque realmente Todavía no sé No, pero tú no Los mentís nunca No sé exactamente La fecha Pero yo calculo Que va a ser Marzo Barra Abril Bien Cerquita Cerquita Falta poquito Lo que pasa es que Lo íbamos a sacar Ahora en diciembre Pero Yo quería Retocar un par de cosas De detalles del disco Claro A los profesionistas Porque soy bastante Bastante hincha Con ese tema Quería que suene Como todo genial Y dije Bueno, ya está Me voy a tomar todo el verano Total Verano Me quedo todo el verano Encerrado Grabando Terminando de hacer Todo el disco Que quede Suene perfecto Y nada O sea que en marzo De abril Y nada Y súper tierno Para marzo Y arrancar con todo Exacto Y en marzo Hago 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 la presentación De las letras De las letras Leyéndolas Leyéndolas Y tratando de cantarlas Pero sí La melodía No, pero Escuchás el estribillo Una vez Y después a la otra Más o menos Le vas pegando Pero Pero está bueno eso Porque es como que Te tienta Es como que Por ejemplo Cada vez que vos Nos mostrás Un pedacito O algo Es como que Ya te tientas De querer escucharla Toda Te da ansiedad Bueno Ahora vas a escuchar Un adelante De otra vez Sí Estoy esperando Es más Se van a sorprender Porque no es una canción A la que estén Acostumbrados A escucharme a mí A mí Están como acostumbrados A escucharme Tranqui Te amo a ti Meses Lo más Lo más Alocado que tengo Es Ya no fin jamás Creo Y ahí te descontrolaste Ahí ya Explotaba Ahí ya Termino de cantar el tema Estoy cansado Pero ahora Con lo que van a escuchar Ahora va a ser Como distinto A lo que están acostumbradas Y eso está bueno Algo distinto Está bueno Me gusta Me gusta Bueno Yuli Te mandamos un beso Porque me van a matar Si no Porque están acá todos llamando Y me dicen No sé que no se pueden comunicar Y me metan Un beso gigante Para los dos Para toda la gente Que está ahí en la radio Y bueno Lo mejor Sé que algún día De esto te voy a ver No sé cuándo Pero te voy a ver Te extraño mucho Y lo mejor Para dar para el 14 Va a ser lindo Con las chicas Bueno dale Yuli Te mando un beso enorme Dale beso enorme Chau 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 Ahí tenemos O sea Yuli comunicándose Con la radio Bueno Tenemos En un ratito Tenemos El pedacito Del tema nuevo Cuidado que Ahí está Ahí está Ahí te choqué los cinco Está bueno el chiche para jugar Bueno La gente que nos escucha por la radio No debe entender nada Que está pasando Seguro 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 que Seguro que Seguro que todos los que traes acá No hacen estas cosas No No da Como Muchos artistas que vinieron Como que más serias Otra cosa Pero Vos ya sos parte de la radio Si claro Ya es parte Fede ya es parte Del staff oficial De 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 la radio Te escucha Disculpe mi señor Tiene una llamada Muchas gracias Hola ¿Viste a ver este que es todo tecnológico ahora? Cambio Sí Cambio mucho la radio Desde que no vení Hola Hola Escuchanos por el teléfono Hola ¿Cómo te llamás? Si no nos escuchas por el teléfono Tenemos que pasar al otro Escuchanos por el teléfono Lo que te pido Dale Bueno Ahí está Perfecto ¿Cómo te llamás? Moira 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 ¿De dónde sos? Hola De Lomas De Lomas Bien La gente de Lomas Está a full En el día de hoy En la radio Te escucho Un aplauso para toda la gente de Lomas Moira Te lo paso a Fede Gómez Escuchanos por el teléfono Sí, sí Ahí está Hola Moy Hola Fede ¿Cómo estás? Bien, todo bien ¿Todo bien? Me alegro, me alegro Que estés ahí en... ¿De qué parte de Lomas sos? Ay, que se me pudo Ay Eh, de... Temperley O sea, es Temperley Claro O sea, tem... No, bueno, pero Temperley pertenece al partido de Lomas de Zamora Sí Está bien lo que dijiste de Lomas de Zamora Sí, vos fuiste al show, no me olvides Sí Sí, 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 me acuerda Me acuerda Aparte sos de Lomas Entonces me imagino que... ¿Y vas a ir este domingo de show? Sí Ah, en serio? Muy bien Bueno, empecé a ir como... Como que de Lomas a Palermo Ahí sí es un poquito lejos Pero bueno... Sí, sí, pero ya me comprado la entrada mucho antes Ah, buenísimo Buenísimo, entonces te voy a ver el domingo Bueno Va a ser castor No lo puedo creer, te amo Yo a vos, mi amor Ay, eh... ¿Podés me mandar un saludo a las locas lindas de Fede? Dale, les mando un beso enorme a las locas lindas de Fede Igual yo les había mandado porque me pidió una chica de La Rioja Sí, sí, Vicky Bueno, dale Listo, gracias Te amo No lo puedo creer, es la primera vez que te acompañaron y te sabré Quédate prendida ahora en la radio, eh Mirá que... Ahora vamos a pasar un adelanto de otra vez Sí, sí, sí Ay, sí, bueno, te amo Un besito Bueno, chau, Diego Chau Chau, voy Ahí la tenemos, ahí la tenemos comunicándose con la radio Hola Hola, para hablar con Fede Sí, de parte Cambio a bolio Cambio a bolio, a ver Dame un segundo que vamos a chequear si está disponible, ¿sí? Dale No me cortes, eh Ah, dice que no está Fede Dale, Diego, me conocés, no seas malo Bueno, pero no sé, yo respondo lo que me dicen Ahí te lo pasa Fede, ahí te saluda Hola, Cami Hola, Fede ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Te lo he ido tres veces porque está todo muy bien Todo muy bien Vas a ir el domingo también Ah, no, vos no ibas el domingo No, no puedo Sí, ya me habías contado porque con ella hice un book Sí De fotos Y en el book me dijiste que no podías No, que no podía ir al de... al de no que olvides Ah Pero el del 14 no puedo porque me llevé cuatro materias Es más, me parece muy bien que tu mamá no te dije Me parece muy bien Ah, mirá, me restaba Y no, ¿por qué no te llevas materias? Ah, te vas a tener que estar todo el grano estudiando Prendiendo materias, es un bajón Encima el 15 en inglés, así que peor todavía No, un bajón, un bajón, muy feo No, todo mal, todo mal eso por llevarse materias Todo llevarse materias Ahora, si tu familia se tiene ganas de irse a vacaciones Que no se puede ir porque vos te llevás materias No me dices la culpa, che, me haces sentir culpable Sí, pero es tu culpa Claro No, es tu culpa, sí No, es tu culpa, es tu culpa Mirá, yo si yo me llevaba una materia cuando era chico Así me ponía el mismo ejemplo Pero no nos íbamos a vacaciones porque mi vieja, imagínate que me mataba Y bueno, las adolescentes vagas de ahora, viste No es cuestión de vagas Mirá, yo no estudiaba nunca Realmente no, realmente no estudiaba Al menos un ejemplo bárbaro A menos que yo veía que no llegaba o que no sabía realmente Que si no sabía, estudiaba Pero normalmente con prestar atención en clase, basta Lo que pasa es que, bueno, no se suele prestar atención en clase Muchos están ahí ¿Vos te sentás adelante del todo o atrás del todo? No, no me parece, yo me siento Atrás del todo Atrás, es la que le tira papelitos a la profesora ¿Te acordás de mis amigas de 2015? Sí, me acuerdo Esas quilomberas Sí, sí Bueno, con ellas, así que imagínate Claro Yo cuando fui a cantar a sus 15 Era sorpresa Y entonces a mí me escondieron Y claro, me vieron todas las amigas Hicieron un despelote Que se enteró Se terminó Todo mal No, así no va Así no Encima iba a ir el domingo Porque vino mi prima de Mar del Plata ¿Viste? Sí Bueno, iba a ir Y cuando me dijeron que la mesa de examen de inglés era el 15 Dije, no, ya está No, ya está No, está bien Me parece perfecto Me parece perfecto Perfecto Qué malo que sos Te vas a perder Encima de Salto Show Encima te vas a perder el tema nuevo que va a presentar Fede Que lo vamos a escuchar en un rato Te vas a perder el tema nuevo Te vas a perder invitados especiales No importa, no importa Alguna de las gomis va a ir porque yo tengo mis informantes Y me van a pasar el audio Es más Escucha esto, escucha esto Escucha, ¿eh? Escucho Ya está Es lo que El tema Escucha Ahí, ahí está ¿Ves? ¿Por qué me haces sufrir mal los que son? No, pero escuchá Ahí empieza Casi, mirá Casi, casi, casi Son malos, eh Ahora lo van a escuchar un pedacito más Fede, mandale saludos a las gomis Porque si no me matan Bueno, les mando un saludo enorme a las gomis Van a ir algunas el domingo Así que Siempre hay alguna gomis Siempre hay una presente ahí Hablando de eso Diego, así de acordar lo que te dije ayer Ah, bueno, dale Dale, buenísimo que me hiciste acordar Porque ya me había olvidado Perfecto, no hay problema Ahora le digo Dale, decíle y avísame Dale Ahora te cuento No debe entender nada él No, igual, igual Es algo sano No te preocupes Ahora No, Fede, no mal pienses Ahora lo vas a entender Ahora lo vas a entender todo Bueno, ahora en un ratito le digo Dale Dale, hazme el favor Cami, te mandamos un beso desde la cadera radio Bueno, Fede, te amo Un besito Un beso, Cami Chao Chao, mi amor Bueno, momento de De escuchar un pedacito del tema nuevo Dale Lo vas a presentar vos Lo vas a presentar vos Así en este preciso instante Vamos a escuchar 15 segundos del tema 15 segundos del tema No, lo vamos a escuchar todo completo Porque es una sorpresa Porque hay más partes del tema Que son diferentes Que las van a escuchar más adelante Exacto Es para que se queden con un poquito de ganas Nada más Así que aprovechen este momento Aprovechen este momento Tweeten Es más, me pueden dejar los comentarios De qué les parece la canción En el hashtag Fede Gómez otra vez En la radio te escucha Un poquito largo, ¿no? Fede Gómez otra vez En la radio te escucha Encima queda como que vine otra vez Claro, otra vez en la radio te escucha Otra vez en la radio te escucha Bueno, no, mejor no Ponga, no, haz una cosa A ver Fede Gómez en la RTE Y me dice qué les parece Ahí está Vayan poniendo desde ahora Fede Gómez en LRTE Sí, ahí está Ahí está Es más cortito y es más sencillo Y ahí pueden poner Qué les parece el tema Que vamos a escuchar ahora Que es lo nuevo de Fede Gómez Que les vamos a estar presentando en la radio Y lo van a poder poner A través del Twitter Y lo vamos a ver en un ratito Acá en la pantalla del Twitter Donde estamos viendo todos los mensajes Que ustedes van dejando Algunas de las notificaciones Que van dejando ustedes Y las vamos a ir viendo Ahora en un ratito Ahí a través del hashtag Entonces, lo escuchamos ahora O lo escuchamos adelante No, ahora Yo creo que lo podríamos escuchar En este preciso instante Bueno, dale Entonces lo presento Y lo escuchamos Lo presentás vos en vivo En este mismo instante En este preciso momento En este preciso momento Te viene lo nuevo Soy Fede Gómez En la radio te escucha Y te presento Un pedacito de mi nueva canción Otra vez Que dice así No lo puedo controlar Y otra vez se empieza a acercar Y yo no sé muy bien Cómo actuar Y esto dice él Y otra vez se empieza a acercar Y yo no sé muy bien Cómo actuar Y ya está Y ahora esperen hasta marzo Febrero, marzo No, no Esto va a salir Entre de poco Esto va a salir Entre de poco Bueno A ver A ver qué dicen A ver qué dicen De la canción Dale Quiero empezar a ver mensajes Con el hashtag Fede Gómez en LRT Sí Únicamente leemos Los que dicen Fede Gómez en LRT Ahora Así que ahí los vamos Ahí los vamos a Marcar a cada página Para leer Únicamente los que digan Fede Gómez en LRT ¿Está? Así que pongan ese hashtag Para que los podamos leer Ahora en vivo En la radio ¿Sí? 6091-9266 Para que te comuniques En vivo con nosotros Tenemos el WhatsApp Habilitado también Por si quieren dejar mensajes A través del WhatsApp Es el 11 56 36 1509 11 56 36 1509 Ahí se pueden comunicar Con nosotros 11 56 36 1509 Mirá, hay un montón de fotos Ya que capturaron Que estuvieron ahí Sí, estoy viendo Ahí caí 20 millones de fotos Bueno Fede Gómez en LRT Y me tienen que decir Qué les pareció El tema que acabamos de escuchar Ahora vamos a verlo A través de De la pantalla Ahí estamos viendo Algunos de los De los mensajes Que ustedes van dejando Por acá dice Ay, es muy lindo Me encanta Gracias por el adelanto Te amo, Fede Dice por acá Flor Gamarra Ahí la tenemos ahí conectada Es mi sueño Me encantó Quiero más Dale, no sean malos Déjenla toda Te amo Tanto, Fede Porque todos Te amo Tanto, Fede Me encanta Está como para un boliche ¿Viste? Está bien para Para un boliche Olvidate Esto la rompe en el verano Yo les dije Manda saludos a las Machas Alphas De Fede Gómez Y al team FG Fede Gómez Macho Alfa Dale gordito Fede Gómez en la radio Te escucho Bueno, eh Luzmi Sosa Un beso enorme Un beso grande para Luzmi Sosa Que nos está escuchando Escuchando Le mandamos un beso grande para ella Muy bien escuchando la radio Luzmi Sosa Muy bien escuchando la radio Luzmi Sosa Le mandamos un beso Solamente tengo el cariño De mis locas lindas Te amo Dice La frase que pusiste hace Un beso enorme Hace un ratito Yo creo que sigan poniendo A través de De Twitter Fede Gómez En LRTE Y que les pareció El tema que acabamos de escuchar recién Que les acaba de parecer El tema que acabamos de escuchar recién Estoy recibiendo Muchos buenos comentarios No escuché el tema entero Y ya me encanta Dice por acá Mica Debe ser Mica Fue ser un adelanto Y me sentí super identificada Ya quiero escucharlo Buenísimo Dice por acá Luzmi Perello Luzmi Perello 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 Es italiano, ¿no? Cálculo, ¿no? Perello O lo hicimos italiano nosotros Me enamoré del tema Cuando lo escuché entero Cuando lo escuché entero Me hago adicta, dice Dale que nos pasan un pedacito más Dice Ara por acá también Nada de pedacitos Me muero, es hermoso Te amo, Fede Dice Mara Es genial la nueva canción Dice Mili No, pasa más de otra vez Genial, la va a romper Dice por acá Stefi también Un poquito más Me encantó otra vez Lo quiero escuchar Bueno, ya Dice de acá La amé otra vez En un show Se repone Dice Lu Acá una me puso Me encanta la delante de otra vez Está para que suene en go Está bien, está bien Ustedes vayan pidiéndolo Vayan pidiéndolo, claro Vayan pidiéndolo para que siga sonando Bueno, Fede Gómez en LRT Es el hashtag que tienen que poner Y nos tienen que contar Qué les parece el tema Que estamos escuchando de Fede Que lo acabamos de pasar recién Lo acabamos de pasar recién Acá en la radio Y nos tienen que contar Qué les pareció Si les gustó Si les gustó Nos cuentan todo eso Acá en la radio Nos cuentan todo eso Sí, sí, sí El tema fue este Fue ese Y hasta ahí nomás Lo vamos a escuchar Y hasta ahí nomás Lo vamos a escuchar Vamos a escuchar un tema Que ya la conocen las chicas Dale, dale En este podcast En este instante Fede Gómez presenta su tema Dejarte ir Apecéme, apecéme, apecéme Dejás Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ahí va de vuelta Ahí va, es todo tuyo Los dejo en la radio Te escucha Con mi nuevo single Dejarte ir